¡Suscríbete al canal! Pero precisamente por eso, cuando veo una chica tan joven con una vida por delante como Yailin, que bien pudiera ser prontamente mi hija porque ya tengo un hijo recién casado o tengo un hijo de 18 y tengo una niña que algún día será también una joven embarazada. Igual que muchos de ustedes, me quedé preocupada cuando vi colgado en su historia. De hecho, lo leí en Nuria Digital. Cuando vi que Nuria Digital lo puso en su periódico, pude confirmar que era cierto. Porque yo la había visto en las redes, como no la seguía, porque obviamente no es mi target, no soy su target, pero reconozco que es una personalidad muy fuerte a nivel juvenil en el gremio. Y pues sus palabras nos dejaron a todos muy preocupados. Ella decía, y la voy a citar. Estamos hablando de Yailin. La más viral. Y el mensaje que colgó sobre la depresión que ha preocupado a sus fanáticos. La depresión es algo muy difícil. Quiere adueñarse de ti si le demuestras que eres débil. Se adueña de tu corazón y de tu mente. Pero confío en ti, mi Dios, que nunca me vas a dejar sola, porque soy fuerte como me enseñaste. Este mensajito, acompañado de un dibujo de una mujer embarazada llorando, fue lo que publicó la cantante urbana Yailin en sus historias. El mensaje del exponente llega justo después de una serie de acontecimientos que la han puesto en el centro de las noticias de parándula. Primero, fue denunciada por la comunicadora conocida como Fogón, por una supuesta paliza que ella y otras mujeres le habrían dado. Segundo, el padre de su futura hija reveló que ya no estaban juntos. Y ahora la cantante Carol G, expareja de Anuel AA, dedicó varias indirectas muy directas en su nueva versión TQG. Todo lo anterior, sumado a las noticias constantes que salen sobre ella y los ataques que recibe en redes sociales de los fanáticos de la colombiana, pudieran haber propiciado, yo estoy citando este mensaje de N Digital, propiciado el estado de salud de la cantante urbana de 19 años. Pues, obviamente, al leerlo ya de este periódico, pues, confirmé que en realidad esto había pasado. Ustedes saben que las historias se borran muy corto y si tú no las sigues, no las captas, pues, te queda la duda de cuánto es cierto, cuánto de la gente. Entonces, pues, obviamente quedé muy preocupada. Mira, tú sabes que yo que no he sido madre, Ingrid, pero tú has tenido esa dicha. Yo creo que todo este tema hormonal que nosotras vivimos, que es algo muy cierto, es biológico, es parte de la mujer, más todos los procesos que tú acabas de citar que ha pasado esta niña, porque es una niña de apenas 21 años. O sea, hablo de niña de apenas 21 años porque sí pudo haber, o puede ser una mujer corrida prácticamente, como se dice, pero la madurez a veces no llega con la edad, o sea, eso es imposible. Figue siendo una chica de 21 años. Exactamente, entonces, tener la capacidad, 20 años, tener la capacidad de soportar y ir con una avalancha, o sea, toparte con una avalancha de críticas a nivel mundial, porque no estamos hablando solamente de República Dominicana. Y no solamente eso, puede ser tanto de lo malo como de lo bueno, porque, ojo, si tú no tienes la madurez suficiente y la capacidad de un cable a tierra, las adulaciones te llevan a un mundo que no es fácil. Entonces, imagínate estar embarazada, tu esposo haga público porque ellos se casaron, tu esposo haga público que ya no están, un sinfín de mensajes o de videos donde te, supuestamente hay infidelidades, un tema familiar, porque su mamá y su hermana, señores, esto es un caso aparte, aparte de mandas que tiene durante el embarazo. ¡Wow! De verdad, pobre. Mira, te voy a decir algo, antes de darte la palabra, Paloma. Yo que he sido madre tres veces y que mi primer hijo lo tuve también como ella, muy jovencita, quizás dos años después que ella, pero les puedo decir que no hace falta, todo eso que ella ha vivido coyunturalmente con su embarazo, fíjense lo delicado que es una mujer embarazada, no haría falta para que solamente cuando estás al borde de parir, como ya está ella, las hormonas empiezan de verdad a dispararse, a desbalancearse muchas veces, y no hace falta nada coyuntural para que podamos ser presa de la famosa depresión que puede venir en el parto y posparto. Esto es más común de lo que ustedes imaginan, aun cuando estemos bien cuidadas, con un marido idóneo, con una madre preocupada, aun ahí, les digo yo que se vive, he visto a amigas mías topar fondo, teniendo un montón de buenas condiciones. Imagínate si tú le sumas que ella es extremadamente joven y tiene todas estas situaciones. De verdad, la tengo colgada del alma y oraré y oro por ella. Pero te digo algo rapidito. Ingrid, te la voy a poner más fácil y voy a poner mi caso muy sincera. Señores, a mí cuando me viene mi periodo, hormonas a mí, es una locura, una locura, señor. O sea, tristeza, alegría, estoy triste, o sea, lloro, después brinco, después no quiero saber de nadie. Y es un tema que mensualmente nosotras estamos viviendo. Pero es hormonal, es un tema. Simplemente con una visita mensual que nosotras tenemos. Imagínate con este proceso. Paloma. No, y con toda la presión, óyeme, en este tema de Yailin, la última vez que hablamos de eso, incluso lo dije, que fue cuando se anunció el tema de la separación, y dije, estamos siendo demasiado cruel. La gente realmente, y estoy completamente de acuerdo con lo que escribieron en N Digital, que sumando todo lo que ella ha vivido, que noticias que salen sobre ella, contra ella, por ataques que ella ha recibido simplemente por no secar el G, desde que inició con Anuel, la gente ya la odiaba. Haciendo cosas malas, haciendo cosas buenas, no importa. Mucha gente ya le tenía muchas cosas en contra. Tú, malé, todas las hormonas de las que ustedes están hablando. Tú, malé, tantas situaciones familiares, tal como dijo Bárbara. Entonces, yo sentía, y yo decía, cuando estábamos detrás de este micrófono, yo decía, señora, vamos a ser un poquito más suave con ella, porque a mí me duele, y lo dije una vez también en otro programa, me duele que cada vez que una persona toca fondo y lo comparte, ahí es cuando todo el mundo hace, ay, estoy orando por ella, ay, le deseo lo mejor. Porque hay que parar que toque fondo. Yo tengo que acabarla en el proceso, y después de que la ven ya, y después de que uno se vuelve empático, porque ve el sufrimiento de la otra persona, y lo digo no solo, no lo digo por esto, lo digo por todas las plataformas digitales, que se han dedicado literalmente a acabarla, y a llevarla a ese borde. Tenemos una llamada. Hola, chicas, mujeres, love you por aquí. Love you. Mira, y ante todo las chicas muy juiciosas ayer, incluyendo a Camila, ¿cómo es? A Yamila. Gracias, Yamila. Yo le dije que no quería más problemas. Mira, sí, sí, yo estaba ahí. Mira, yo como mujer y como madre, de guau, eso lo lamento tanto, porque yo pregunto, ¿qué es lo que Yailin ha hecho para tanto odio? Porque fíjate qué pasa. Yailin era conocida antes de Anuer. Yailin pegó un tema con 40 millones de visitas. O sea, ella no era tampoco una carajita así como la pintan. Entonces, tampoco se metió en la relación de ella y Karol G. Ella no rompió ninguna relación. Y lo hicieron como si fuera así. Yo espero, como dice Paloma, aunque no era necesario llegar ahí, que la gente ahora, por favor, la dejen tranquila. Porque un ser humano, una chica joven, ella manejó situaciones que nosotras con 50, 60, no fallamos, o sea, patinamos, ¿me entiendes? No, no, no. No, 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 yo te voy a hacer honesta. Ahora mismo, oyendo a Paloma haciendo el recuento, yo me pongo a pensar, si yo tuviera en su zapato, con toda mi madurez, y yo no me quiero imaginar realmente. Yo no me puedo imaginar lo que esa niña está viviendo. No es fácil, no es fácil. Con 19 y 20 años, Ingrid, imagínate tú, si tú no te lo imaginas ahora, imagínate con 19 y 20 años, estando embarazada de un hombre que ya ni estás, es demasiado, es demasiado, de verdad. Aunque muchos dicen que sí. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, con tu opinión. Otra condicionante que tiene la pobre Yailin es que tiene una hermana que prefiero mil enemigas y no ella. Total, por eso dije lo del caso de la familia, mi hermano querido. Y es cierto, es cierto, porque ahí no tiene contingencias, o sea, ya no tiene ahí un soporte. Ella no tiene un soporte, amigas nada más. Estamos en el 809-531-9050 y estamos con el live encendido en Mujeres al Borde RD con el chat abierto para ti. Esto nos llevas, Ingrid, porque yo creo que la conclusión, no es la conclusión, yo no quiero retroceder aquel momento, porque siempre lo voy a decir, lamentablemente, Yailin, con todo lo que pueda tener y que Dios le ha brindado, porque yo soy fiel creyente de que Dios, y recuerdo aquella primera vez cuando se hizo pública su relación, yo dije, Dios es grandioso. ¿Y a qué me refiero? Muchos urbanos, yo recuerdo que hubo una época donde todos los urbanos salieron a agarrar a esa muchacha como un suape, que si yo le di, que si estuvo conmigo, que si no estuvo conmigo, que no, todos los urbanos. Y la trataron horrible. Y este hombre, desde el primer día que llegó, la trató como una reina. Yo dije, ay, uno nunca sabe, no escupe para arriba porque te cae. Entonces hay que tener mucho cuidado con el trato de él. Lamentablemente, ella no ha tenido el mejor manejo de todo, independientemente de que si tenga 20, 55, 30 años, y es lo que yo siempre voy a criticar. Y que, perdón, no voy a... Y la conclusión a esto es que nosotros, señores, nuestra vida privada, y yo siempre lo he dicho, yo creo que lo que se quiere, se cuida, se mantiene protegido, porque estamos viviendo un mundo, Ingrid, que es tan desechable, una era tan desechable. Y a lo que me refiero es a valores, a comportamientos, a empatía, que es la frase más utilizada en los últimos años, pero es la que menos se... La empatía. No sé, pero hay algo que es importante que sepamos. Estamos hablando, las tres, podemos decir que nosotras tres tenemos el privilegio y el honor de haber sido criada por padres que nos dieron mucho amor y que nos dieron valores. Tuvimos un hogar estable, tuvimos una educación muy buena en todos los aspectos, en el emocional y en la educación intelectual. Ahora bien, nadie puede dar lo que no tiene. Esa chiquilla le ha faltado orientación porque ella viene de este otro mundo donde probablemente, porque no lo sé, pero viendo el comportamiento de la familia, no tuvo ese círculo de apoyo que la criara en valores, en una formación, y ella no lo pudo hacer de otra manera. A ella le va a tocar madurar a la mala. Y lo está haciendo probablemente. Ingrid, pero aún así no merece. Pero pesándose en el proceso, pero como la diferencia es... Pero puede crecer, puede crecer. Eso me recuerda algo de ayer que se estaba hablando, de que es increíble, como antes, eso fue con Haini, decían las personas antes en su juventud hacían y deshacían, y como no estaban las redes sociales que te miraban cada paso, tú de luego tenías el chance de poder reivindicar, porque las personas pueden crecer, pueden mejorar, y lamentablemente, las personas sobre todo con el nivel de exposición de ella, esto puede marcarla de por vida, a menos porque la presión que tiene, el estigma que crea, y ya simplemente crea como... Crea fama y acuétate. Mira, ojalá que ella pueda... No, espérate. Ojalá que ella pueda cambiar esa... Yo creo que si ella... Está súper a tiempo, es una niña. Ella tiene tiempo, pero es difícil cuando es todo el mundo mirándote y atacándote. No, yo te voy a decir algo. Pero ella lo puede hacer. No, ahí yo no estoy de acuerdo, y yo les voy a ser muy sincero, y yo, los terapeutas, los psicólogos me van a acabar. Si hay una infancia que a ti te marca y es producto del hombre o de la mujer, en la adultez tú eres, porque todos tenemos traumas, eso puede ser secuelas de tu comportamiento hoy en día, pero tú tienes la decisión, Ingrid, ya tú vas a ser madre, en este caso. Ya tú eres adulta. Claro. Ahora le toca a ella. O sea, y los terapeutas me van a acabar, o los psicólogos, no sé, con todo el respeto, pero ya nosotros tenemos que enviar un mensaje de hacernos responsables de lo que somos, porque hoy en día queremos también echarle la culpa a mamá, papá y a la abuela. Bárbara, pero oye esto. No echarle la culpa. No, perdón, ahora que ella tiene sus 20, es que ella se está convirtiendo en esa mujer que va a empezar en su proceso de crecimiento. Óyeme bien, ella ahora va a ir asumiendo, ahora que va a ser madre. Tiene que hacerlo. Ella lo va a hacer, ella lo va a hacer. Lo que no tiene la misma facilidad y la misma resiliencia que quizás tenemos otros, porque yo conozco gente, y mucha gente me va a decir, conozco gente que viene del fondo del fondo y lo logra más rápido, porque alguien en su entorno le dio lo que se llama resiliencia. Pudo ser esa abuela que la llenó el tanque de amor, pudo ser un padrino que la recogió y se la llevó y le enseñó lo que eran los valores. Puede ser hasta una persona a su alrededor que aunque no tenga, que no tenga ni siquiera contacto, pero lo ve y dice, wow, estoy viendo un ejemplo de lo que yo quisiera hacer. Lo importante de todo esto es que las personas también aprenden como que cada acto tiene una consecuencia y yo entiendo que ella ahora por primera vez tal vez está midiendo las consecuencias de las cosas que ella ha hecho y entiendo que ella tiene tiempo para reivindicarse y para crecer, para ser resiliente. Eso era lo que yo me quería comentar, que el punto, la conclusión de todo esto es vamos a cuidar nuestra vida, nuestro entorno, señores, es fundamental. Yo sé que cuando tú decides llevar esta carrera, que es hermosísima, hay parte que ustedes quieren conocer de esos grandes artistas, pero yo creo que la vida privada se tiene que guardar con celos. Al borde, hola. Mira, Ingrid, el claro ejemplo de lo que tú estás hablando fue Cardi B, Cardi B, anda un video que tú lo puedes buscar que dice, yo he cambiado, yo antes era una loca, pero yo tengo una niña, o sea, y ella se formó y echó para atrás todas sus otras acciones, ¿me entiendes? Claro. Que así se puede. Totalmente, y quiero dejar este mensaje para Yailin y todas las Yailin, o sea, todas las chicas jóvenes o chicos jóvenes que sienten que han perdido tiempo, que sienten que están mal, que tienen un estigma, que sienten que están etiquetados, que no están a tiempo, señores, ustedes están a tiempo de todo. En cualquier momento no hay edad para tú darle un giro a tu vida y tú hacerte responsable y crecer, y volverte la mejor persona de este mundo. conozco miles de gente que lo han hecho. Esa niña no ha matado a nadie, no ha hecho nada, nada, ni se ha metido con nadie. No ha hecho nada malo, simplemente, como tú decías, no se ha manejado, pero esa niña no ha hecho nada malo y no merece, nadie merece pasar por un momento de depresión en medio de un embarazo. Pero vuelvo y les digo, hay un tema muy fuerte hormonal por encima de todo que le puede pasar a cualquiera. Pero como dice Bárbara, que nos quede a nosotros los medios, sobre todo los digitales y del entretenimiento que suelen ser los más duros, lo que decía Paloma, vamos entonces a bajarle dos tonos con la chica, veamos ya qué mal le está pasando, que no se lo merece y vamos a ser más empáticos, menos de palabra y más de acción y vamos a dejar que ella supere esto, lo va a superar, ella lo va a lograr todo, es una niña, tiene el mundo por delante y vamos a cogerlo suave con ella y con todos. Con todos. Porque solemos hacerlo con todos y me incluyo en el paquete. Vamos a la pausa de mujeres al borde y hoy tenemos un contenido de primera. Vamos a regresar hablando de soberanos. Te lo hemos presentado hoy, pero por supuesto. ¡Eso! 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 ¡Eso!